Cadena Internacional presenta Hola, bienvenidos a su programa Retos de México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Enia Sotelo. Ella es presidenta de la Asociación Civil, Consejo Vecinal de San Ángel y además es diputada plurinominal electa por mi distrito. Y bueno, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes porque realmente es una oportunidad de hablar de la mujer en la política. Sí, un tema que está muy de actualidad y que luego no entendemos bien. Sí, yo creo que es verdad. Algunas veces no, algunas personas no lo entienden, pero la participación actual de la mujer en la política internacional, no solo en el país, está manifiesta. Tenemos tres presidentas, dos latinoamericanas y una alemana que están haciendo excelente papel. Y además la alemana está dictando al mundo cómo debe de ser la política económica. Es cierto, es cierto. Entonces la mujer ya actualmente está preparada para estar en todos los ámbitos políticos porque saben de tecnología, planeaciones de programas de gobierno a nivel país y saben llevar la política internacional. Tenemos mujeres muy preparadas. Entonces en este momento para la mujer es una gran oportunidad. ¿Qué tanto beneficia a la mujer en la política la cuota de género en donde tiene que ser 50% y 50%? Realmente cuando se cumple es un beneficio porque sí se toma en cuenta la participación de la mujer y prácticamente se obliga a cumplir con ello. Qué pena que sea obligado, ¿verdad? Qué pena, pero es obligado, sí. Sí. Ahora, Senia, estamos viendo, porque este es el primer año en donde es 50% y 50%, estamos viendo que a las mujeres las están mandando a los distritos donde van a perder, no a los distritos donde van a ganar. Sí, es un reto. La verdad que para la mujer en este momento es un reto porque va a un distrito difícil y además cuando ella se propone y trabaja y trae un récord de buen trabajo atrás, gana el distrito. Yo les puedo decir que es posible, es posible. Con trabajo la mujer puede ganar un distrito difícil. No importa qué tan difícil sea, si ella se propone y trabaja, lo logra. Les puedo decir el distrito que antes era el distrito 20. Claro, un distrito que era del partido contrario al PRD con el que tú fuiste. Así es. Sí, se ganó una plurinominal por alta votación y que se debió al trabajo realizado. Y además la respuesta maravillosa de los ciudadanos que ahora ya aprecian el trabajo de un funcionario o de un representante de asamblea o de cámara de diputados que está preparado y que cumple lo que promete. Zenia, como mujer, ¿cuál fue tu reto al hacer campaña y al enfrentarte también a todo este rechazo en muchos aspectos hacia la mujer en la política? Realmente hubo momentos difíciles porque sí había personas que rechazaban que una mujer pudiera lograr una plurinominal, una votación alta y lo digo también por compañeras que ahora en este momento están haciendo campaña y lo están realizando y lo van a realizar muchas de ellas. Van a llegar a la meta, van a ser representantes de los ciudadanos y realmente es un momento muy interesante que se está viviendo, sobre todo por el momento en que la gente está apreciando más al ciudadano que está participando en la campaña que a los partidos. Claro, porque tú tenías doble reto, ser mujer y ser ciudadana, no ser miembro del partido. Así es, yo fui candidata ciudadana y ese fue el reto, que una candidata ciudadana pudiera tener ese logro. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que ahorita están en campaña para poder llegar hasta donde tú has llegado? Yo considero que lo que deben hacer es la comunicación directa con el ciudadano, preguntarle qué necesitas, cuál es lo principal que necesitas en tu distrito, en tu colonia, en el país, porque no solo nos limitamos los representantes de los ciudadanos, no podemos limitarnos a áreas pequeñas. Tenemos que pensar a nivel país. El país necesita ahorita que todos estemos pendientes del futuro. ¿Tú crees en la abstención? ¿En la qué? El abstencionismo. No, no, no. El ciudadano tiene que participar. El que no participa se nulifica solo. No puede ser. Tienen que participar, tienen que votar por quien quieran. Si no quieren por partido, por un ciudadano interesante, por un ciudadano que esté preparado o una ciudadana. Pero no pueden quedarse sin votar. ¿Tú crees que México está preparado para tener una mujer presidente? Yo creo que sí. Porque las mujeres preparadas las hay. Hay muchas. Muchas. Y vamos a mencionar las ministras de la corte. Claro. Son mujeres que tienen una gran responsabilidad y muy valiosas. Y a veces también en mujeres que no están dentro del movimiento político, hay mujeres muy preparadas. Que conocen la problemática del país. Que puedan hacer planes económicos de gobierno. Que puedan hacer planes sociales para mejorar. planes para mejorar la ecología del país, la producción. Ahora, la mujer está preparada para todo. Hay mujeres que pueden hacerlo. Que pueden hacer, claro. Y, Zenia, esperamos que vengas después de las elecciones con nosotros para ver los resultados y comentarlos. Te damos las gracias por acompañarnos. Encantada. He estado muy contenta de estar aquí con ustedes y por poder manifestar lo que una ciudadana piensa. Vamos a un corte comercial. Sigan con nosotros. Regresamos. Nos acompaña el doctor Guillermo Ramírez. Él es especialista en medicina sincrodinámica y doctor en medicinas alternativas. Guillermo, siempre es un placer tenerte con nosotros. Sí, gracias a ti y a tu público que presente se puede encontrar en estos momentos. ¿Nos podrías explicar, para empezar, qué es la medicina sincrodinámica? La medicina sincrodinámica es la interrelación de las diferentes alternativas médicas, haciendo que el cuerpo, la mente y tu espíritu funcionen adecuadamente. ¿Es lo que se le llamaría la medicina integral? Es parte de la medicina integral, de las disciplinas integrales dentro de la medicina. ¿Esto no se contrapone con la medicina alópata? No, al contrario, apoya a la medicina alópata. La medicina alópata es parte de esta ciencia, de la medicina sincrodinámica. No puedes trabajar independientemente. La medicina alópata necesita del cuerpo, de la mente, del espíritu, del psicólogo, del psiquiatra, de las diferentes especialidades, interactuando. Entonces, esa es la sincrodinámica. Que cada especialidad médica cumpla el papel que tiene que hacer. Bueno, y precisamente por este trabajo que tú tienes entre cuerpo, mente y espíritu, pues te pedimos que estés con nosotros para hablarnos sobre la mujer en estos tiempos. Bueno, el papel de la mujer es totalmente preponderante. Vamos poniendo en términos biológicos, más o menos es nueve mujeres por hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es la interacción de la biología. Quiere decir que tenemos primeramente que reconocer que este es un planeta netamente femenino. Segundo, es un planeta productivo y creativo a través de la mujer. Sin la mujer en ningún momento se perdería la... En todo momento, perdón, se perdería la especie. Entonces, yo creo que es muy importante que la mujer sea retomando cada etapa de su vida y la viva plenamente en cada momento. Ahorita, desafortunadamente, las obligaciones, pues todo lo que estamos viviendo hace que la mujer esté desfasada de sí misma, de su persona, de su cuerpo, su mente, su espíritu, del papel que realmente le toca efectuar en cada momento que está viviendo. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es esto de estar desfasada? Sí, mira, por ejemplo, las niñas, la niña ya no es niña. No es justo poner a trabajar a una niña a los 7, 8 años. No es justo que una joven, en vez de estar viviendo su juventud como debe de ser, esté en una serie de actividades propias e impropias que no le corresponden. Ese es el desfase. El desfase corresponde al comportamiento de su cuerpo físico. Si tú como niña, de niña, tienes una responsabilidad de adulto, te vas a brincar tus etapas de adolescencia, de juventud, y vas a vivir desfasada. Y eso la vida te lo va a cobrar en algún momento. ¿De qué manera afecta este desfasamiento? Bueno, primeramente físicamente, porque se refleja en la tristeza, se refleja en la no convivencia, se refleja en la soledad, se refleja en la represión y en el apartamiento social. ¿Esto tendría algo que ver con tantas niñas y adolescentes que son madres? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de ellas, ese aspecto maternal es por evasión, no por realización. Es decir, están suplantando al hombre, por ejemplo, son modas, desafortunadamente, yo hablo de lo que sucede, pero ahorita está muy de moda que la mujer se embaraza comprando el esperma en un banco de semen y escogiendo aparentemente el estereotipo del bebé que quiere tener. Y hay un rompimiento, hay un rompimiento hacia un principio universal que es la pareja. Yo no nos vamos a meter en lo que debe ser machismos, feminismos, no. La regla natural es el vínculo de la pareja hacia un bien social para la especie. Y eso lo ve reflejado en las diferentes especies animales. Entonces, ¿esto afecta de qué manera al niño? ¿Ese niño que viene de un padre desconocido 100%? Cuando no tienes la identidad, es que son las dos cosas, o sea, aquí el rompimiento es tanto en ella como mujer, como madre, y que ya el vínculo se crea, el exceso de paternidad hacia el hijo, padres solteros y madres solteras, son niños que van a crecer en una carencia, en una carencia de esa parte femenina o masculina que tiene que completar en su vida de manera natural, para ser un ser integral. ¿Y la modernidad en donde la mujer actualmente también tiene ya hijos muy tarde, después de los treinta y tantos años? Todo afecta, porque ya no es madre, viene siendo la abuela de sus hijos. Entonces ya el desempeño físico, emocional, espiritual, educacional, de costumbre o de flexibilidad que pueda tener ella ante la sociedad y sus hijos va a ser diferente. Va a haber un aletargamiento. En la forma en la que... En la forma como se va a desenvolver ese niño o esa niña, va a haber, o va a haber, se tiende a dos polos, hacia una rebeldía o hacia una parsimonía, una inadaptación. ¿Y en qué tanto afecta en que ya sea una mujer sola, sin pareja, o que se vean, bueno, como ahora las familias ya son distintas, ya no viven juntos o ven al padre cada ocho días o cada dos años? Va a haber una repercusión física, mental, va a haber una repercusión sexual, va a haber una repercusión espiritual, religiosa, antropológica. Va a haber cambios que hasta ahorita no sabemos cuál es la consecuencia. Hasta dentro de cuatro o cinco generaciones veremos si realmente todo ese modelo realmente funciona o no funciona. Estamos en una fase de experimentación. Esa es una experimentación social. Pues es una experimentación social, antropológico, cultural, religiosa, porque estamos viendo que ya no hay una adecuación a los valores principales y costumbres que estaban establecidos. Es un rompimiento con el pasado en muchas cosas. Con el mal pasado. Con el mal pasado. Porque todo lo que son costumbres y valores que son creativas hacia la humanidad se han mantenido. El amor es una cualidad que se ha mantenido. Las buenas costumbres siempre son propositivas. Siempre hay una evolución creativa hacia un comportamiento social que va evolucionando adecuadamente a lo que le corresponde. Entonces estos cambios, aunque no se haya visto el resultado, siempre son buenos. No sabemos. El problema es que se quieren anticipar. En esa anticipación viene la imposición. Ahorita estamos viendo las diferentes corrientes socioculturales que existen y ves el descontrol más que nada en la mujer. Por eso es muy importante que la mujer se retome como ser humano cada quien en el papel que le corresponde y sobre todo no establezca comparación. El tiempo corre. Nos vamos a un corte comercial y continuamos con el doctor Guillermo Ramírez. Con todo gusto. Continuamos con el doctor Guillermo Ramírez. Gracias, Cina. Nos estás platicando de esta pérdida de valores, pero que a la vez podría ser algo positivo, aunque todavía no se ha visto el resultado. Mira, la pérdida de un valor se da cuando entra la duda en que si todo lo que está realmente actualmente está funcionando. Yo lo que le recomiendo a las mujeres es que se autovaloren y se reconozcan a sí mismas. Cada una tiene un potencial, tiene cualidades, tiene virtudes, tiene inteligencia, tiene sensibilidad. El problema es cuando te atrapan en el condicionamiento hacia cualquier tipo de corriente, ya sea de moda, ya sea de fantasía, ya sea de religión, ya sea en el orden que sea. Cuando tú, tú como mamá, tú fíjate, tú como mamá, y lo viviste con tu mamá y con tu abuela, ¿cuántas veces se hablaba de la corazonada de la mujer? Era parte básica del sexto sentido, ¿no? Que le funcionaba o no le funcionaba. Sí, sí, definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir que yo, la sugerencia es que si yo primero como hombre reconozco que estoy viviendo en un planeta femenino por especie, pues se debe de respetar, pero también se debe de impulsar. Hay que impulsar todas las cualidades de las mujeres. Hay que valorar su inteligencia, su audacia, su adaptación, su funcionabilidad. O sea, ese dicho que dicen, la mujer puede hacer mil cosas al mismo tiempo, es válido. Es válido. Sí, es cierto. Es válido. Ahora, el planeta femenino, ¿qué tanto es afectado por esta violencia hacia la mujer? Pero es violencia doble, la mujer hacia sí misma y el hombre hacia la mujer. Bueno, hay que entender que el peor enemigo de la mujer es la mujer. Qué duro. Sí, su peor enemigo es la mujer, no el hombre. Ahora, ¿cómo afecta el exceso de violencia? Bueno, se ha visto científicamente que sí está modificando el clima. Ya tenemos un fenómeno del niño, que yo veo mucho, un fenómeno de la niña, que es sequía, que sí está basado en base al comportamiento de irritabilidad de la humanidad. Como humanidad, la irritabilidad, el enojo, la histeria. Bueno, todo eso sí modifica el comportamiento de la naturaleza. Además de toda la tecnología, el comportamiento humano. Sí, así es. Oye, ¿y qué tanto afecta? Porque últimamente las mujeres quieren ser hombres, quieren ser el papá y la mamá. Bueno, ahí también tienes otra historia, que es la usurpación de género. Tristemente el hombre cada día quiere ser más mujer y la mujer quiere ser más hombre. Y eso, ¿por qué se da? Bueno, son fenómenos en el terreno médico, en el terreno científico, eso se da por el exceso de hormonas que tienen los alimentos. Eso afecta. Claro, hay que ver de dónde viene. El efecto del comportamiento hormonal en el hombre y en la mujer viene de las hormonas que se generan para la conservación de los alimentos. ¿Y el cambio cultural no afecta también a este cambio de roles? Coayuda. ¿Por qué coayuda? Porque si tú como hombre te vas debilitando en tu virilidad y te vas haciendo más mujer, por decirlo ojologialmente, ¿por qué? Porque es un mecanismo de defensa del hombre por entender a la mujer. Y en la mujer sucede al revés. O sea, quiere ver, en vez de ver la manera de cómo se puede interactuar hombre-mujer, no, es cómo puedo dominar al hombre y a la mujer, que es lo que estamos viviendo. Es decir, se necesita que haya un mayor entendimiento. Necesitas entender que somos seres diferentes. No es que uno sea más, otro sea menos. No, somos seres biológicamente, bioquímicamente, somos seres diferentes, perfectamente complementarios. Entonces, no podemos tener esa igualdad. Tenemos que tener esa sobriedad de género en cada uno, en saberse aceptar, saberse respetar y entender que los dos pueden crear algo mejor. ¿Un consejo que puedas dar al público para poder lograr este equilibrio entre femenino y masculino, hombre-mujer? Que cada quien se acepte a sí mismo. Ahí está. Es lo más simple, que cada quien se acepte y viva lo que le toca vivir, no lo que le quieren hacer vivir. Tú analízate en lo que has visto en tu vida, lo que has cumplido, en qué te estás realizando y qué te toca, pero desde tu acto de conciencia. No lo que te toca por un rol estereotipado. Claro, necesitamos una introspección para conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Y comprender al otro? Así es. Pero más que comprenderlo, saber entender lo que el otro está viviendo es como si quieres vivir con Inés, convive con ella un mes. Aquí es lo mismo, tenemos que saber convivir con nosotros mismos para saber qué parte de nosotros no nos agrada. Y yo creo que a la mujer le falta mucho para aceptarse a sí misma como mujer y aceptar su feminidad, su esencia femenina. Mira, yo creo que, por ejemplo, y lo vemos aquí dentro, a nivel mundial, de los mayores potenciales que existen es la mujer mexicana. ¿Ah, sí? Nosotros, dentro del estudio del genoma humano, el ser más complicado, pero que más potencialidad tiene, es el mexicano. ¿Por qué? Por toda la diversidad de todo lo que tenemos, todo lo que nos hemos ido biológicamente interrelacionando unos con otros, es el genoma más complicado, pero en el que más esperanza se tiene hacia la evolución de la humanidad. Muy interesante, nos podríamos estar dos o tres horas contigo platicando sobre esto, pero fíjate, Guillermo, que por todo lo que nos has enseñado, todo lo que hemos aprendido de ti, todo lo que aportas siempre, pues la Cámara Nacional de la Mujer y el Salón de la Fama ha decidido entregarte el Premio Nacional a la Excelencia Profesional. No, hombre, pues es una muy agradable sorpresa. Gracias, bienvenido, y hay que tenerlo y llevarlo con el culto que se merece y el respeto. Claro, tú eres, cubres todos los requisitos y más, y bueno, te damos las gracias por todas las enseñanzas que siempre nos das. Y te pedimos un mensaje para nuestro público, por favor, de despedir. El mensaje para nuestro público es que todos llevamos una esencia de felicidad, una esencia de niñez, una esencia de creatividad, y explotémoslas adecuadamente a cada uno de nosotros. Guillermo, pues esperemos que regreses con nosotros en otra ocasión. Con todo gusto. Y que nos sigas enseñando. Claro que sí, con el gusto de siempre. Bueno, les damos las gracias por estar con nosotros y los invitamos a que el próximo jueves sigan viendo este programa, Retos de México. Cadena Internacional presentó El próximo jueves El próximo jueves El próximo jueves El próximo jueves Gracias.